Estamos con el señor Julio Polanco, agregado económico comercial de Perú en Chile. Ha sido un año desafiante para toda la región latinoamericana y en el caso de Chile ha venido por muchas transformaciones. El año 2022 registró una importante inflación, una inflación del 15%, que reconfiguró el gasto a todos los niveles socioeconómicos y en todos los procesos, tanto al consumidor final como al consumidor B2B, al consumidor empresarial. Eso ha condicionado que las empresas estén buscando mejorar su competitividad, mejorar su posición en el mercado y tenemos conocimiento. Esa es una de las ventajas de una oficina comercial, de poder estar ahí en el mercado, que varios ejecutivos, jefes de producto, gerentes de logística, jefes de compra, han recibido la instrucción de abrir nuevos procesos, de revaluar a sus actuales proveedores, los cuales nos generan una apertura para nuevos ingresos. En cuanto a números que me preguntabas, la economía chilena ha tenido una contracción. Las importaciones han caído 20%, es bastante. Las exportaciones del Perú a Chile han caído 1%. Se puede decir que ha sido un trabajo así árbol, los exportadores se han portado muy bien, el trabajo de selección de gente, el equipo de acá de ProPerú, en Lima, ha sido muy bueno. Y sí, los empresarios peruanos que nos han visitado, nos han reportado que han venido concretando sus operaciones. Estamos con la expectativa que en 2024, el poder seguir trabajando, aprovechando esta coyuntura de revisión de proveedores en todos los niveles socioeconómicos, y sí, tratar de seguir haciendo esta sinergia que hay entre astronomía, cultura, ofertas portables, superfoods, tecnologías, servicios, que cada vez se está ganando un mayor reconocimiento en el exterior y sobre todo en el mercado chileno. Chile está pasando también por unos cambios. Es sorprendente el día de... Hemos desarrollado... Ayer tuve una presentación donde me di cuenta, mientras presentaba, de que lo que decía no coincidía con lo de hace dos años. Es muy marcado, o sea, han pasado muchas transformaciones y proveedores a la minería también. O sea, estamos en un sector donde ha bajado la ley minera significativamente y eso está haciendo que demanden más piezas de recambio. Es decir, justo la oferta que tiene el Perú, como son las bolas de molino, los liners, los ventiladores, las palas. La minería chilena se está volviendo más subterránea, tienen que trabajar más tierra por día y están buscando proveedores más cercanos. Hay un fenómeno que le llaman el Mir Shoring, que es abastecerse de proveedores cercanos. Entonces, lo que estamos haciendo es identificar estas necesidades, ponerlas al alcance de los potenciales proveedores peruanos y que puedan capitalizarlas lo más pronto posible. ¿Cuál es la preferencia del chileno para visitar Perú? Hemos recuperado ya el primer lugar como emisor de turistas al Perú. Sí, la conectividad ha mejorado. Ya pasamos los 100 vuelos semanales. Estamos viendo que hay un fuerte interés. Justo en estos días hay muchos programas de televisión que nos están llamando, como ProPerú, nos dicen, oye, coméntanos sobre las playas del norte. Hay muchas familias que les gusta ir allá. También lo que es Cusco, muchas consultas sobre Cusco, porque pueden combinar lo cultural con la gastronomía, con lo vivencial. Son destinos muy buscados. Hay que recordar que Chile tiene una cultura de vacaciones. Generalmente los países que tienen estaciones muy marcadas tienen este patrón de vacaciones también desarrollado. Y tenemos enero, febrero, época de vacaciones. En invierno, junio, se va a adelantar la temporada de vacaciones en el 2024. Entonces también vemos una gran oportunidad para seguir incrementando nuestra participación. Como en Chile, emite más turistas. Pero ¿la zona es Cusco? ¿Una más preferencia? No, no. Es que el Perú no es un destino que puedas visitar una sola vez. O sea, obviamente Lima, por ser un destino de estos más de 100 vuelos semanales, pero es un destino que los chilenos están visitando más de una vez. Llegan a Lima, van a Cusco. Últimamente, como te digo, nos preguntan por playas del norte bastante, por la Amazonía. O sea, gratamente estamos viendo que se está volviendo. No es un trabajo fácil, porque hay un trabajo de capacitación, de sensibilización a la fuerza de ventas. Porque yo puedo decir muchas cosas, el equipo también, pero lo tienen que saber los ejecutivos de venta que están ahí. Entonces, como ProPerú, de manera articulada con el centro privado, venimos desarrollando durante este año, creo que ya más de 71 seminarios o capacitaciones a la fuerza de venta de las agencias de viaje, de los operadores, de tal manera que tengan herramientas. Cuando tienes a una familia, a una mamá, a un grupo de amigos, oye, ¿qué vida Perú? No sé cuántos. Ellos sepan qué decir, qué recursos tener. No, ya fui a Lima, sí, pero ¿conoces Caral? No, no. Ah, miren, deberías ir a Caral y explicar. En ese sentido, yo creo que se augura un muy buen 2024 para el turismo y a seguir trabajando de manera conjunta, ¿no? El sector público, el sector privado, los emprendedores, los empresarios de regiones, el proveedor, el comprador chileno, conoce mucho el Perú. O sea, creo que nos conocen bastante este flujo y nos preguntan directamente por proveedores de regiones, para evitar el intermediario y lograr pesos más competitivos. Yo creo que ese conocimiento es hora de ponerlo en campaña. ¿Qué evento se viene? Para el año 2024, como ProPerú, tenemos previsto participar en el Exponor, una de las ferias más importantes de mi día en Chile, es en Atofagasta. Tenemos también la Circle Pack, que es una feria de envases y embalajes, donde el Perú ha sido confirmado como país invitado. Queremos reforzar nuestra presencia. ¿Y qué mes es eso? Eso es en abril. ¿Ya no? El 13, el 16 al 18 de abril. Estamos viendo de confirmar, estamos ahí negociando con los organizadores, la participación en el Espacio Food Service, la Feria de Alimentos de Chile. Pero más que ferias, estamos apostando a misiones comerciales. Estamos viendo de programar una misión de calzado, promoviendo el calzado. Bueno, ha llegado una muy buena aceptación a nivel de diseñadoras de calzado en Chile. Así de que los amigos que estén en el ruro, por favor, síganos en las redes. Va a haber varias convocatorias. Una misión también en Superfoods, también. Superfoods en Perú, también. Replicando un naquísimo saludo del 2021, que nos fue bastante bien. Aprovechando esta tendencia vegana, muy fuerte. ¿Y esa para qué fecha es? Eso nos tenemos que poner de acuerdo con el sector. Por eso les digo, síganos en las redes sociales, van a seguir la convocatoria, y la idea es que todos puedan partir. O que puedan postular, no puedan participar todos, pero que puedan postular con su debido tiempo para que puedan alquinar los puestos. ¿Algo más que quisieras agregar? Invitarlos a seguirnos en las redes sociales, en ProPerú, en LinkedIn, que hagan seguimiento de las actividades y la agenda comercial que tenemos. Son 30 oficinas comerciales que atienden 53 mercados a nivel internacional. Yo creo que es un momento de apostar por salir, por mejorar la competitividad, por mejorar nuestro desempeño en el exterior, y no lo podemos hacer solos. Las oportunidades están dadas, y hay que aprovecharlas.